Hola a todos y bienvenidos a Miércoles The Fall Factory Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Miércoles The Fall Factory Este es el segundo vídeo que subimos ya de esta serie Y tengo que decir una cosa Y es que no hay nuevos niveles grabados en vídeo Pero aún así tenemos también los homenajes especiales Y algunas cosillas interesantes sobre Fall Factory que no son solo niveles Así que espero que os guste y vamos a comenzar Unas nuevas variaciones para parejas perfectas, creadas por Splashy Una nueva final en el juego El juego del calamar en Fall Guys Nuevas variaciones para brincos selváticos Así es como se veía hielo fino antes de que saliese el juego Esta vez variaciones para la lava escaladora Así sería cortocircuito si todas sus variaciones estuvieran mezcladas El saludo de Tomás ¿Cómo sería una partida con tantos huevos? ¿Cómo sería una partida con tantos huevos? ¿Cómo sería una partida con tantos huevos? Esto es Dol Mountain creado por Splashy ¿Qué opinaríais si Fall Guys metiese esta variación al juego? ¡Suscríbete al canal! La pirindola pero con todas sus variaciones mezcladas Bien, y ahora vamos a empezar con los homenajes especiales CBT creado por Okapa Inspiration creado por Arena Closer 12 Conveyor Gel creado por Okapa Live creado por Popular Topling Jelly Y hasta aquí el miércoles de Fall Factory de hoy Espero que os haya gustado Ya sé que esta vez no han habido muchos niveles Porque no han habido vídeos demostrando cómo se juegan Pero tal vez en el de la semana que viene haya más, quién sabe Así que si os ha gustado dadle like y suscribiros Y si queréis ver el anterior episodio Lo vais a tener al final del todo El miércoles de Fall Factory 1 Y también gracias a Splashy por todos estos vídeos de variaciones y cosas extrañas en Fall Factory Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Subtítulos en決定 Enfrovar Y nos vemos en el próximo vídeo La pestaña